No hay justicia por el pueblo, no hay justicia por el gobierno, pero no hay gran desalumidad, no hay bondad, no puede haber razón. ¡Denés! No pretendo, pero ni no lo sé No pretendo, si te activas No pretendo, pero ni no lo sé No pretendo, si te activas No pretendo, que creceré muy bien No pretendo, que vos sos campeón No pretendo, que creceré muy bien No pretendo, que vos sos campeón 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 Gracias por ver el video.